Muy buenas a todos, estamos en Fabledon, 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 como se quiera que se pronuncie, el caso es que pone Fabledon, ¿vale? Para todos. La premisa es un poquito que tú eres un príncipe o princesa, lo que tú quieras, y tienes que formar un reino en el cual incluso te puedes casar, tener hijos y bla 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 bla. La historia del unicornio, ojito, ¿eh? Bueno, gente, pues venga, empezamos, y creo que más vale una imagen que mil palabras. Venga, pues cuéntame un poquito más. A ver, se viene, se viene. Vamos a ver, ¿qué nos cuenta? Vale, elige tu reino. Antes de que la historia pueda comenzar, tienes que elegir en qué reino quieres asentarte. Te haz que hay en cualquier reino del mapa, ¿vale? Para generar un nuevo mapa. Son procedurales, ¿verdad? Vale, a ver. Por lo que veo, configuración de juego. Esta es la semilla, estándar, creativo. Ah, vale, la saldadito y se te genera otro diferente, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, aquí el tema es tener montañas, bosque, agua. Tenemos un poco de todo aquí, ¿no? A ver, no me gusta. Mira, este, después de ver unos cuantos, este me gusta por el tema de que tiene bastante agua, tiene zonas aisladas. Incluso en este bioma de aquí, pues tenemos montaña, tenemos bosque, tenemos agua. Bueno, aquí dicen cosas extrañas. Y aquí tenemos de todo un poco también. Y ahí este está apartado, pero no tiene montaña. Este igual tiene un montón de tal. Venga, me gusta aquí además en el centro para que podamos expandirnos por donde sea. Vale, ok. Dices, Jahin. Oh, ¿se puede cambiar? Pues esto lo vamos a llamar Miquelandia. Ahí estamos, Miquelandia. Vale, eh... Información del reino, aunque está procedural. Los valores que se indican aquí tienen que ayudarte a hacer un ideal aspecto que tendrá. Vale, tamaño del reino medio, océano medio, colinas normal y bosque frondoso. Soy príncipe, busco princesa y me llamo... Mike. No sé si escribís, gente. Draco. Ahí lo tenemos. Pues Ale. A mí también me encanta esto. Vamos a ver, soy un príncipe, gente. Voy a tener mi propio reino. O se supone. Érase una vez, comienza una historia de amor y desgracias. Cuando todos los reyes y reinas de antaño enviaban a sus hijos a explorar. Nuevas tierras llenas de campos y árboles fértiles, productivas, con pájaros y abejas. En vuestro turno, príncipe o princesa, de descubrir, de conquistar heroicamente. Recuerda que no es solo la espada lo que convierte a alguien en señor o en dama. Construir un reino es un arte, pero no descuidéis vuestro corazón. Con el amor o la guerra, estas tierras encendidas siempre permanecerán unidas. Ojo, logro, ¿eh? Marchad, sed amables, sed cruel, sed valientes y que vuestra felicidad dure para siempre. ¡Happy! ¡Happy! ¡Ole! ¡Ole! Mira al principesco, ¿eh? Ahora mismo el caballo le va a pegar un poco a las plantas y se va a comer del tirón. ¿Cerdo volando? Bueno, ¿qué clase de reino vamos a tener? No puedo esperar. Vale, baja un poco el brillo porque siempre está como la cara muy blanca por la luz. Pero bueno, está bien. Bueno, pues aquí empezamos, ¿no? A ver, primeros pasos. ¡Uy, qué color, los más guapos, ¿no? ¡Ole, ole, ole, ole! Pero que le estás comiendo toda la boca nada más empezar. ¡Vámonos! El señor Tony Merrick le estaba comiendo la boca a Cecilia y Solda. Pero así nada más empezar de gratis. Así va a ir la historia. Bueno, objetivo, primer paso. ¡Mueve W, A, S, D! Perfecto. Hacer cada vista. Bloqueado con K. Bueno, pero esto es con el ratón lo hacemos rápido, ¿no? Venga, reclamamos. Bien, 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 vale. ¿Por dónde íbamos? ¡Oh, sí! Nuestro reino conozco un poco más de los mil de cabaña de obreros. ¡Vaya! ¿Dónde se fue eso? A ver, construye cinco caminos de grava. Aquí, ¿no? Vale, construir. Perfecto. Nos centramos un poquito en el menú. Cabaña de obreros. Veinticinco. Tenemos diez monedas. Ah, vale. Caminos aquí. Perfecto. Camino de grava. Ok. Los Fablings siempre intentan seguir los caminos lo mejor que puedan. Vale, esto me recuerda un poquito a The Universe. Sí, también te lo cuento, ¿eh? Y como sean igual que ellos, nos vamos a echar unas risas, pero buenas, ¿eh? Unas risas buenas. Poner aquí esto. Ahí. Ya. ¿Ves? Ya me está dando la luz de... En fin. Bueno, a ver, centrémonos. Venga. Son cinco caminos, ¿no? Venga, cinco caminitos. Quieto, quieto. Vale, construye una cabaña. ¿Esta cabaña de qué es? Cabaña de obreros. Construye un edificio siempre que tengan. Vale, aquí la cabaña. Perfecto. Centro de trabajo, centro de trabajo, el Fulmin para funcionar. Vale, haciendo ranuras más. A ver, puedes asignarnos haciendo clic en la ranura más. Vale, pues eso. Venga, pim, pim. Ya tengo dos constructores. A ver, ¿qué tenemos? Reclamamos por aquí. A ver, lo siguiente. Construye una casa campestre, que viene a ser esta. ¿Solo una? Solo una. Vale, casa campestre. Algunos edificios utilizan cimientos y anexos. Puedes colocar la casa campestre, mantén pulsado y arrastra para colocar los cimientos anexos. Se colocan automáticamente por defecto. Pero si prefieres, puedes desactivar esta función. O sea, es decir, que si yo coloco la casa, por ejemplo, aquí. Y ahora hago así. Y hacemos un casoplón. Modo de edición. Construir 55 monedas. Si no las tengo. ¿Cuánto dinero tenemos? Ah, si tenemos el dinero aquí. Estaba mirando aquí y esto es lo que nos dan. El dinero está aquí arriba, tú. Vale, está ahí, está ahí, casa arriba. Céntrate un poquito en la vida, por favor. Vale, y todo esto... Para mejorar las casas. Vale, cimiento. Ok, 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 ok. Vale, ¿qué más tenemos? Construye la casa campestre. Vale, ¿y esto tenemos que asignar a gente para construir? No, ¿no? Me imagino que los dos que están aquí ya asignados van a ir a construirla. Podemos ampliar un poquito la rapidez de esto, ¿no? Pam, 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 pam. Construye dos anexos para la casa. A ver. Los dos anexos... A ver, a ver, a ver, a ver. Calma, calma, calma. Primera vivienda. Mi comunicó me asigno al administrador de vivienda para que la casa campestre funcione. Sin problema, asegúrate de asignar a alguien. De acuerdo, de acuerdo. Dos anexos. Que los anexos son todo lo que hemos puesto afuera, el terreno. Y asigno al administrador de vivienda. Bueno, creo que se ha asignado automáticamente. Que se han puesto todos aquí a vivir. Pero eran cuatro y hay tres. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Eran cuatro y son tres. Construye un pozo. Aquí. Agua. Pozo. Vale. Y tiene una zona en la que afecta el pozo a todo lo que construyamos. ¿Se puede rotar? Vale. Vamos a ponerlo así para que se vea guay. Pues mira, el pozo al lado de la casa. Para que afecte a todo esto. Y cada vez que pinche yo el pozo me sale... Vale, bien, 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 bien. Sigamos. A ver, construye el pozo. Termina la construcción de dos casas campesinas. ¿Esto qué es? Campamento de madera. Y esto... No, no, no. Vamos... Vamos... Tenemos dinero de sobra ahora mismo, ¿no? Sí. Vale. Vamos a hacer un... Vamos a hacer una cosa. Y vamos a poner una casa aquí. Le vamos a poner... Esta esquinita aquí. Vale. Vamos a poner... A ver. Caminos. Claro, es que esto... Esto tiene que ser... Por favor, pues pide el camino. Gracias. Y ahí también. Vale, vale. Que por D por la casa... Va atrás. Este es el campamento. Va a ser... No va a quedar muy bonito, pero ahí va a estar la cosa. Vale. Construye el pozo. Termina la construcción de dos casas campestres. Pues queremos otra casa. Sí, yo creo que así. Igual, ¿no? Hay casa con casa. Perfecto. Le metemos el camino de aquí hasta aquí. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es... Construir. Y construir. Vale. O sea, hay que darle clic a construir. No vale solo con dejarlo. Hay que darle a construir. Vale. Hay uno que le falta a la casa y el resto está bien. Pago de monedas. Da bienvenida a los nuevos fabling. Que estos vendrán ahora. O sea, que... Para que vengan... Hay que tener nuevos fabling de estos. Ok. Pero tenemos aquí un... Granja. Campamento madedero. Vale. Y todo esto es el campamento madedero. ¡Ole! El campamento madedero. Va como un poquito... Poco fluido, ¿no? Se podría decir. Campamento madedero. Y roca. Pues vamos a poner los dos aquí. Vale. A ver. Vamos por parte. Vamos a seguir el tuto. Ah, por fin. Aquí llegan los primeros aldeanos. Mantenga contenta nuestra población. Más que reanunirse siempre que haya sitio. Claro, bienvenidos. Constúyeme esto. Aldeanos acogidos. Dos de dos. Le damos la bienvenida con... De todo, ¿eh? Con floripondios ahí y todo. Venga, reclamamos diez moneditas. Vale. Lo primero que he puesto es esto. Aunque me pide que construya... Vale. Se ha completado lo siguiente. Gallinero pequeño. Letrina. Invernadero pequeño. Casa de... Caseta de perro y todo. ¿Tú? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo va a crecer esto? ¿No? En un momento. Lo que le veo es... Como poco fluido, ¿no? Va como... A pequeños trompicones. Bueno, no lo sé. Sigamos, sigamos, gente. A ver. Claro, si yo hago un camino a esto... A ver, ¿tengo que asignar a gente? No, no. Ya automáticamente se van asignando ellos. Vale. A este no le llega el agua. Que por eso pone... Yo creo que lo de la gota de agua puede ser. Bueno, vamos a construir otro pozo de agua por aquí. Mira, y así también llega a ese. Mira, si le pongo por aquí el pozo de agua... Llega a todo esto. Me encanta. Vale. Pensando ya a futuro, gente. A futuro ya pensamos. Entonces, necesitamos por aquí el almacén, campamento aserradero... Y todo esto que nos anda de nuevo. A ver, vamos a calmarnos. Tenemos una granja, ¿verdad? Vale. Emplea a tres campesinos. La cuestión es... ¿La granja cuánto me ocupa? Si yo pongo aquí la granja... Vale. La granja cultivo de calabazas. Vale. Zona ocupada. Zona ocupada. Y pongo eso de labranza. Y eso también. Venga, construir. Sí, señor. Vale. Le vamos a meter un caminito. Vale, ya está unido. No sé por qué me ponía que aquí... Este de aquí, como que no se ponía. Vamos a ponerle un camino aquí también, por si acaso. Vale. Y ahí va la cosa, ¿no? Ahí va la cosa de momento. Vale, pues... A falta de que me construyan esto. Que ya se está construyendo. En cuanto se construya, me imagino que aquí ya habrá agua. Que sería el pozo. Caseta de perro y letrina. Da un buen atractivo importante. Que, por cierto, lo hemos visto. Porque aquí... Realmente, ¿qué ha puesto? Invernadero pequeño. Vale. Este con poquitas cosas le valía. Porque yo aquí ahora no... Dice que... Vale, actualmente... Solo puedo poner un total de dos cosas. Me imagino que si la ampliamos en un futuro, pues se podrían poner más cosillas. Y si yo quisiera ampliar esto... Localizar... Destruir... Seleccionar... Localizar... Interesante cuanto menos. Bueno, a ver. Crea 25 cultivos de verduras. Ah, amigo. Ah, pero se supone... A ver. Este campo... Ya está puesto esto, ¿no? No tengo que ponerlo yo. Vale. Y aquí, ¿quién trabaja? Asignamos... Vale. Literalmente, asignamos a gente que trabaje. Si no... Si no, ¿cómo hacemos esto? Si la gente tendrá que trabajar. A ver. ¿Qué nos dan por aquí? Aquí, por aquí. Bueno, 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 bueno. A ver. Cálmase. Cálmese. Vale. Unas letrinas. Un no sé qué. Un no sé cuánto. Ok, ok. Modo cámara es esto, ¿no? Ah, pero esto es para hacer una foto, sin más. No hay para quitar el HUD del tirón. Bueno. Vale, entonces ya estos dos empiezan aquí a sembrar. Sí, señor. Vale, están contentitos todos. Por cierto, a esto no les llega el agua, ¿no? Pero... Pero no necesitan agua, por lo que veo. Bueno, en principio no necesitan agua, gente. Empezamos... Nada, en un momento con calma. Y los madederos estos... También. Vale, necesitamos gente. Entiendo que... Eh... Seis de nueve. Llegarán más visitantes en tres días. Tenemos que hacer 25 cultivos. Lo que voy a hacer es... Como he puesto un montón de cultivos... Eh... Vamos a poner más casas, ¿no? Vamos a poner la casa aquí. Esta es una casa grande, ¿eh? Va a tope. Construir 55. Tenemos 77 monedas. Vamos a darle aquí un poquito de... De vidilla al asunto. Aquí te sale todo, ¿no? Todo lo que puedes hacer. Ok, ok. Ok, de momento ok. Nivel 1. Nivel 2. Nivel 3. Perfecto. Bueno, pues en un principio va todo bien. En arriba, pues eso. Los materiales que tenemos. El nombre de noeste. A1. Primavera. Felicidad en general. Sabemos... Siguiente casa campestre. Bla, 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 bla. Ok. Bueno, pues casas ya tenemos. El pozo de agua tenemos que nos dé agua todo esto. A este le llego a... Por un pelo también te lo digo, ¿eh? No, no, no. No le llega agua. Pues otro pozo, gente. Pero este pozo lo vamos a hacer... Al lado de esto, por ejemplo. ¿No? Aquí. ¡Pum! Que le llegue bien de agüita. Vale, han llegado dos visitantes. Perfecto. La cogemos. Ahora, entonces, tenemos que... Eh... Para conseguir más madera... Dos visitantes han llegado, ¿no? Teníamos aquí en la comida que trabaje en tres. No me deja. En el pozo hay que mandar a alguien a que trabaje. No, no. En el pozo va alguien a echar agua y fuera. Y listo, ¿no? Vale, necesitaríamos ahora, por ejemplo, un almacén, ¿no? Recauda 200 de impuestos. Bueno, pero cálmate. Ya estamos pidiendo dinero y acabamos de empezar, tú. Me veo como muy oscuro ahora. Vamos a darle aquí un poquito de... Eh... Espera, que lo pongo por aquí. Así no se lo veía como... Es toquetear, gente. Porque se me está yendo a luz del ambiente y entonces va cambiando todo. Y voy toqueteando, voy toqueteándolo todo. Venga, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Que nos despistamos de la vida. Échale un poquillo aquí de rapidez al asunto. Vale. En principio tenemos la aldeita, que está bastante nice. Por cierto, esto de opciones... Eh... Guardar. Vale. Grabado manualmente, pero yo quería configuración. Está todo en ultra, ¿vale? Velocidad de la cámara. Vamos a ponerle un puntito más rápida. Reflejos. Planar. Activa para utilizar reflejos planar. Este ajuste tiene un gran impacto en el rendimiento. Vamos a probar. Gente. Probamos. ¡Holo! Mira como se ve el agua ahí todo encharcado. Como llueve, ¿no? Lo de la cámara... Me... Pero bueno, está bien. Ah, mira con el ratón. Ah, con el ratón no lo hace. Ah, porque es con las teclas, con lo que está moviendo. Y es como... Tic, 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 tic. Va tic a tic. Pero con el ratón... Bueno, con el ratón va fluidísimo. Pero bueno. Vale, a ver. Tenemos 8 de 12 colonos. Esto... Vale. Dos trabajando en construcción. Todo hecho. Todo tal. Tenemos que recaudar impuestos. Pero de momento, mientras que recaudamos impuestos, habrá que hacer alguna otra cosa más. Campamento cerradero. Madera. Almacén. De hecho, esta casa está vacía todavía. Basta que no tenga más gente. Vale, entonces teníamos por aquí el campamento... Madera. Indica... Vale. Recolecta madera. ¿Qué es esto? El campamento madera. No hay disponibles. Campesinos. Reducir. No. Venga. Vale. Objetivo alcanzado. Cielos. Nuestra población de valientes families que nos han confiado sus vidas en la aldea. A partir de ahora, tu familia espera que realices pagos recurrentes de 5 monedas al fondo familiar. Recursos. Ha recibido 50 monedas. Y hemos desbloqueado la posada. Campamento picapedrero. Carbonero. Granero. Vale. Cositas, gente. Cositas, cositas. Eh... Uy. Estos son las teclas. Gente, las teclas. Que si te equivocas, pues se te lía un poquito. Esperamos. Con el ratón lo hacemos bastante bien. Me mola porque se le ve como muy campechanito. Muy... Eh... Muy de su casita. Mírales. Tiqui, 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 tiqui. ¿Qué haces? ¿Trabaja en algo tú? No trabajas en nada, ¿no? Vale. Vamos a ver. Vamos... A ver. De momento, uno que corte madera. Sí, ¿por qué no? Yo puedo ponerle al que corta madera. A decirle... Corta en... A ver. Gestionar trabajadores. Ah, aquí por si quieres ponerle algún en concreto. Vale. No, pero yo lo que quiero es buscar en plan de... A ver, cabaña forestal. Planta nuevos árboles después de talar. Y no puedo ponerle la cabaña forestal a esto. Amigo. Aquí. ¡Pom! Vale. Y así replantamos, gente. Así replantamos. ¿No? Uno que quite y otro que ponga. Y madera infinita. La típica, ¿no? Vale, ahora entiendo que sí. Que le podemos añadir uno más. Porque si tenemos... Uno que corte y otro que plante del tirón. Venga, vale. Vamos bien. Vamos bien. De momento vamos bien. Va a gestionar bien la cosa. El tema comida. ¿Cómo va el tema comida? A ver si me acostumbro a darle con el ratón. Mira, más cinco de comida. Claro, estos tienen aquí, tú... Para cultivar de todo, ¿no? Aquí no hay mucha más historia. Vale. Agua tenemos. Comida empezamos a tener. De momento yo creo que vamos bien. No sé lo que gastarán de comida. Pero creo que de momento vamos bastante bien. Un almacén, ¿no? Me da dos saldeanos. Perfecto. Once de doce. Ya en nada tenemos que poner... Tenemos que poner... Si miento, qué bonito. Tenemos que poner más casas para la gente. Pero bueno, vamos a ver. Vamos por partes. Zona de casa. Cabaña de obreros. Que son estos dos. Que de momento ellos nos valen. Graneo. Amacenar los alimentos útiles en invierno para cosechas son escasas. Vale. Pues un buen granerito aquí. Aquí. Pum. Vale. Entonces, este por aquí. No tengo que hacer nada más. Ya lo construye. ¡Uh! Tiene que haber algún error. Parece que habéis recibido una carta de alguien que os admira. ¡Qué raro! Pero bueno, supongo que sobre gustos no hay nada escrito. Ja, ja, ja. Graciosillo. Podéis abrirla haciendo clic en el botón. Vale, 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 vale. Espera, 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 espera. ¡Aznes! ¡Oh! Tenemos una admiradora. ¡Aznes! Queridísimo príncipe. Mi sol y mi primavera. Ya me lo va contando, según voy diciendo. ¿Qué espléndida tierra es esta? Colinas onduladas y amplias llenuras fértiles. El sueño de nuestros antepasados. Deseo convertir esta tierra en el paraíso, pero no puedo hacerlo sin ayuda. Vuestro gallardo semblante ya es la comidilla por estos lares. ¿Podemos reunirnos? ¡Aznes, la princesa de la cosecha! Y con mi... Sí, no, no, no hay opción. No, aquí es. ¿Podemos reunirnos? Y es como... Pues es lo que hay. Bueno, pues de momento es lo que hay. Los cultivos están en ello. Estos ya van aquí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Tenemos la comida. Tenemos... Lo que venía siendo las casas. Vale, el granero que lo teníamos hecho aquí. Tenemos que asignar a uno. Desempleados, uno. Vale. Entonces ya tenemos el granero y el este. Teníamos también el almacén. Vale, campamento madero. Campamento picapedrero. Vale, pues voy a hacer un almacén. O hago el picapedrero primero. Claro, es que si... Vamos a hacer al picapedrero primero. Porque, por ejemplo, para hacer almacén que me falta solo madera, ¿no? Materiales de madera. Pues nada, si no me piden piedra para almacén, vamos a hacer un almacén aquí. Aquí. En el centro de la ciudad. Anexos. Almacena. Vale, los anexos será para... Aquí. Que vayan ampliando por aquí. Venga, construir. Vale, o sea que aquí ya es lo que se va a guardar. Perfecto. Está bien. Venga. Pues más casas, gente. Necesito más casas. Necesito. Vale. Vamos a poner casas mirando para allá. Para que sea como una pequeña población, ¿eh? Zona de casas. Vamos a poner todos ese espacio. A lo mejor es mucho espacio, ¿eh? También te lo digo. Tengo 24 maneras. Me van a dar 28. Mantenimiento 19. Mantenimiento 19. Ayudado familiar menos 5. Vale. Próximo pago en dos días. Vale. Pues entonces de momento aguantamos un poquito, ¿no? La posada. Lugado de descansar después del trabajo. Se puede funcionar. Si hay comida almacenada, disponible. Coste de mantenimiento 5. Atractivo. Bla, bla, bla. Pero ya necesitamos más cosillas. Dale aquí, chúndele al asunto. Vale. Esos, sugerencias y errores. Se ha completado, se ha completado, se ha completado. 22 de 25 cultivos para que nos dé recauda 200 de impuestos que ya lo tenemos casi. Oye, pues no se va viendo mal esto, ¿eh? Ya poquito a poco va el asunto gestionado. Hice el pozo aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Dos visitantes. Lo que ya no tengo es casas. Ah, bueno. Sí, aquí. Aquí sí tengo casas. Pues hay que hacer otra casa, gente. Este la vamos a hacer así. Perfecto. Y construir. Vale. No tengo dinero. Es lo que hay. No tengo dinero. Pero bueno, impuestos son 56. Con lo cual, al final, con lo que gastamos, ingresamos, el ingreso es de 32. Vale. Vamos a dejar que avancen un poquito, ¿no? Tendría que hacer el picapedrero. Pero bueno, de momento, que avance esto, que vaya aquí pasando los días. Al principio, me imagino que, claro, es un poquito lento por todo el tema de hacer cosas. En los días de lluvia, ojito, ¿eh? Mira. No hay nada que construir. Pues nada, aquí tranquilamente. Miendo como llueve. ¿Por qué no? Claro. ¿Qué más da? Ay, 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 ay. De momento lo tenemos todo controladísimo, ¿no? Ya tengo 33. Voy a hacer el picapedrero. Eh, campamento. Picapedrero. Necesito 50 moneditas. Vale. Próximo pago en 4 días. Pues nada. Esperamos un poquito, gente. Bueno, ya han pasado un par de días. Estaba aquí intentando poner un poquito de decoración. Que, bueno, oye, pues ni tan mal, ¿no? Lo que pasa es que esto imagino que tendrá un coste, pero bueno. Y vamos por el picapedrero. Mira, reclamamos la recompensa esa. Vamos al picapedrero, que son 50. Vale. No puede estar cerca de. Madre mía, ¿esto tú? Vale, aquí sí, ¿no? Vale, tiene que estar aquí puesto. Perfecto. Pues ya estaría. Picapedrero. Bueno, es que puse esto al lado, sabiendo que más o menos estaba la cosa un poco complicada. Pero, pero vale. Pues nada. A picapedrear ahí. Y por aquí tenemos más, ¿no? El picapedrero. Esto también podremos. Sí, depósito grande de piedra. Vale, pues me viene bien porque tenemos madera por un lado. Esto que pone aquí. Campamento de madera. Almacén lleno. Marca los árboles de la zona indicada para tener. Vale. Vale. Dice que su almacén está lleno. Y aquí. Ah, bueno. Aquí. Pero aquí está. Ah, porque no he puesto a nadie a trabajar aquí. Claro. No hemos puesto a nadie a trabajar. Entonces no están guardando las cosas. Claro. Evidentemente. Ahora sí van a empezar a guardar las cosas. Dale ahí, hombre. Dale ahí. Sí, señor. Ahora sí que sí. Y lo de la carta de la muchacha. ¿Qué? ¿Dónde se queda eso? ¿Dónde veo yo más cartas de la muchachita? ¿No se puede ver en ningún lado de las cartas de la muchacha? Porque se quedó un poco ahí, ¿no? En plan de... Sí, yo te envío esas cosas y quiero... Pero que no, ¿sabes? Ah, pero aquí abajo. Vale. Introducción. Espera, quieto. El menú de información general. Vale. Pestañas. Vale. Esto es para gestionar todo lo que tenemos. Pero bueno, de momento, como veis, el gestionamiento es bastante sencillito. Sencillito. Y aquí construcción, ¿no? Registro histórico. Finanzas. Lugares de trabajo. Campamento. Bueno, ahí iremos a verlo. Y esto. ¿Eh? Campesino. Trabajado en el almacén. ¿Por qué pone esto sin comida? Bueno, pues comida hay. Vamos a ver, entre tú y yo, comida hay. Ya lo que tú quieras, pero comida hay. Vale. Pues no veo nada más en el HUD. Con lo cual, entiendo que... Que lo de la princesa, bueno. Pues así un mensaje de visto y no visto y ya estaría, ¿no? No tiene mucho más historia. Vale. El pica pedrero. Trabajadores. Dos. Aquí ya tenías dos, ¿no? Aquí puede hasta tres. Bueno, pues de momento os quedan dos. Tengo ahora mismo desempleados cero. O sea, que estamos a full. Perfecto. Vale. La granja hay que... 22 de 25 cultivos. ¿Cómo vais con el tema de los cultivos? ¿No os da la vida o qué? Si os he puesto para cultivar, vamos. Como si no hubiese un mañana. Pues no os habré puesto zona grande. Y no... Uno más. Bueno, uno más sí que podría poner trabajar en la comida. Sí, 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 sí. Vale, pues... Yo te diría que ya tenemos todo esto gestionado. Ahora sí, dale aquí a que corra. Y vamos a ver que podemos construir más. 16, 18. Bueno, tiene que venir todavía más gente. Tenemos las minas de carbón. Algunos edificios efectivos o negativos. Me he tenido edificios lejos de las viviendas. Vale. La mina de carbón... No me va a dejar ponerla... Dentro de la región bloqueada. Ya, pero es que no sé dónde está... O si tengo una mina de carbón. Bueno, la mina de carbón de momento lo vamos a dejar. Vale. Se ha alcanzado el nuevo objetivo de población. Bien hecho. Ahora podemos considerar una villa pequeña. A partir de ahora, tu familia espera que realices pagos recurrentes de 10 monedas al fondo familiar. Vale. Recursos. Gremio de mensajeros. Aserradero. El cultivo de trigo. Pero seguimos sin ampliar esto. La camionetilla esta que tenía yo por aquí. Pues tengo el almacén lleno, eh, loco. Vamos a poner otro almacén. Mira, otro almacén. Ahí. Aquí. 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 Construimos. Vamos a ponerle el suelito. Vale. ¿Esto qué es? Gremio de mensajeros. ¿Se pueden enviar mensajeros a otros reinos para saludar a su gobernante y sus mensajes? Vale, vale. Esto es para la diplomacia y demás. Ahora, ahora, después. Ahora, después. Y aquí, pues igual. Que vayan almacenando cosas. ¿Esto se puede gradear? ¿En plan de mejorar? No por el momento, ¿no? Vale. Bien, bien. Tenemos una buena gestión. Vamos bien. Todo va fullidito. Todo va guay. Tenemos comida. Ahora deberíamos... Lo de 25. ¿Qué tengo que construir? ¿Dos más? Y por eso me estás pidiendo... 23. 24. Vale. O sea, que me pedías esto. Que construyera dos. O sea, tres más. Vale, 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 vale. Campamento de madera. Lo tenemos. Vale. ¿Y aquí qué es? Produce 15 de carbón en una carbonera. Ya el carbón me imagino que entonces es... Quemando la madera, ¿no? Pero necesito 15 de piedra. Tengo 16. Ahora mismo sí que puede haber... Eh, puede... Eh, produce carbón a partir de madera. Vale, bien, 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 bien. Expulsar a los visitantes. 18, 18. Expulsarlos, no, no. A ver, no tengo... Calma. Calmate. Vienen visitantes. Vamos a ponerles... Una casa aquí. Cabaña de obreros, no. Oh no, I really like that building. Calla, que me he equivocado. Vale. Construir. Bien. ¿Y esto qué es? Cimiento. Una zona jardinada con césped. A ver. Ah, que puedo ponerle dos más... Ah, vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Entonces ahora le damos al play. Aguántame esto. Que me lo vayan a construir. De hecho, si hago así... Me meten el material. Venga, construimos. Ah, ahora sí. Ah, bandido. Vale, con calma. Entonces, íbamos diciendo que... Cara, tengo 20 de 21 desempleados. Tres. Eso está bien, eso está bien. Aquí voy a poner un empleado más. Ya nos quedarían dos. Aquí ya teníamos todo gestionado, entiendo. Vale. Y aquí había dicho que querían poner... Granja de trigo. Recolecta grano. Completa el des... Vale, vale. Pero... No puedo poner... Este de momento. Bueno. Coloca tres decoraciones. Llevo dos. Me faltaría una. Pues venga, una decoración más. Le ponemos una letrina pública. Mira, una letrina pública. Aquí. Cerca del almacén. Pues si tienen ganas, cerca acá mientras... Mientras van trabajando ahí las cosas. Vale. Reclamamos, reclamamos, reclamamos. A ver, selecciona el farming utilizando... A ver, aquí. Dice, selecciona a un farming utilizando el menú de información general. Seleccionar. Vale. Así no un farming al puesto de trabajo utilizando el menú de información general. Sin trabajo. Localizar. Seleccionar. Ya, pero desde aquí como... Vale. Lugares de trabajo. Espera que voy a poner una zona de trabajo nueva y les añado desde ahí. Es que sé, es que... Uh, ¿qué es esto? Odas traviesas. Los agricultores han informado de problemas con jambres de hadas de alas rojas extendiéndose por los cultivos. Les preocupa que, si no abordamos el problema, corramos el riesgo de depender algunas valiosas fuentes de alimento. Vale. Que no cunda el pánico, enviaré ayuda y pagamos 75 monedas. Ok. Seguro que no es para tanto. Y no es el problema. Cada cultivo tiene un 25% de probabilidades de morir. Y... Mmm... Déjame pensarlo. No, venga. En nuestro reino, de momento, nos sobra la pasta. Venga. Que no cunda el pánico. Mano de obra y baratilla. De hecho, estoy por mandarle... Bueno, de comida de momento vamos bien. Pero en el momento en que vayamos un poco peor, le planto ahí... Que, por cierto, el trigo... Si planto una cosa, no puedo plantar la otra. Porque dice... Recolecta grano completamente desarrollado en 12 a 14... Completamente desarrollado en 12 a 14 días, pero no me deja plantar más. Tendré que poner otra granja distinta. Bueno, veremos a ver, veremos a ver. De momento me piden que haga carbón. Por cierto, esto es territorio. A ver. Territorio, vale. Para ir ampliando zonas por donde queramos. Todo esto luego hay cosas militares y movidas así. Pero, claro, es que hay que saber gestionar esto bien para que no se nos líe. Entonces. Ya tenemos nuestra zona de piedra. Tenemos nuestra zona de madera. De momento la producción va bien. La piedra a lo mejor es un poquito más lenta. Pero... Pero va bien. Cero de cien. Porque se lo estarán llevando a los almacenes. Vale. Entonces. Más movidas. El carbón. El aserradero. Bueno, de momento el carbón. El carbón lo voy a poner aquí. Pone que si está alejado de... Claro, esto es la mala influencia que da. Si yo lo pongo por aquí. Te voy a decir una cosa. Si yo lo pongo por aquí solo da más influencia a los del almacén. O sea que ni tan mal. Vale. Pues mira. Lo voy a poner aquí. Le vamos a tirar un... Un camino hasta aquí. Que vaya por aquí y hasta aquí. Vale. Luego al picapedrero este. Que no le hemos puesto nada. Vale. Y a estos... Que la han traído. Imagino que también estará por aquí. Le vamos a meter un camino aquí... Sinuoso. Y aquí le vamos a meter algo de decoración, gente. Mira. Un árbol. ¿Eh? Para que luego digáis. Que esto mejora las movidas. Venga. Y por aquí una señal. Vale. Por cierto. Es invierno, ¿no? Espera. Para, 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 para. Evento mundial. El evento Santa Secreto exige de vuestra atención. Termina en tres días. A ver, a ver, a ver, a ver. Príncipe Mike Dragon. El secre... El Santa Secreto. Que juego tan infantil. No es digno de mi ni de mi estatus. Por desgracia para vos. No me dieron ninguna indicación. Así que disfrutad de esto. Os lo merecéis. 35 de carbón. Bueno. Pues que ha llegado el Papa Noel. Tú. El Santa. ¿Qué tengo aquí marcado? ¿Esto es el carbón que me van a dar? Lo voy a poner aquí. Parcela de almacenar. No. A ver. Caja de materiales. Almacén de recursos. Vale. Pues ya está. Venga. Pues a correr. Bueno, de ahí tengo carbón. Gente, ya tengo carbón ahí. Esto que me lo construyan. Ahora sí. Vamos a darle aquí ritmillo al asunto. Vale. Y el árbol que he puesto. Que ahora mismo está todo nevísimo. Tonevísimo. Venga. Uno de dos. Seguro que quiere recibir a todos los visitantes. A ver. Solo es uno. La nobleza puede utilizarse como moneda de cambio para acciones y objetos especiales. También influye en algunas indicaciones con otros gobernantes. Ya. Pero esto es la influencia que tengamos nosotros de nobleza. Vamos a calmarnos. En primer lugar. Necesitamos expandirnos. Necesitamos expandirnos porque es así. La expansión al final es la solución. Voy a poner una casa aquí. Le vamos a poner parcelita ahí. Le vamos a dar a construir. Le vamos a poner un caminito. Más caminito por favor. Vale. Y un caminito por ahí. Venga. Constrúyeme eso rápido. Y ahora vamos viendo. Porque lo que me falta es dinerito. Me falta dinerito para hacer más cositas. En cuanto me construyan la casa. Vale. Hacemos dos. Pum. Y los enganchamos. Vale. Impuestos tenemos 88. Próximo pago en dos días. Vale. Pues a ver. De momento económicamente vamos bien. Comida tenemos de sobra. Es verdad que ahora lo que podemos hacer es asentar un poquito las bases. Puedo coger aquí. Ojo. A nexos. Sí, pero nexo ya está puesto. Uno más para que trabaje. Aquí va fluida la cosa, ¿no? Vale. Pues uno más para que nos coja madera. Si vemos que la madera nos falta mucho. Pues es cuestión de poner otro. Incluso aquí puedo construir para que nos talen todo esto. Parece que es frío y fuera. Oh, mirad. Mi varita se ha encogido. ¿En serio? Mi varita se ha encogido. Vale. ¿Y aquí qué le pasa? Que pone una admiración. Falta carbón. Aquí hace frío. Que pela para calentarse durante el invierno. Ah, el carbón es para calentarse durante el invierno, tú. Tú, tú, tú. Y aquí no tenemos nadie trabajando, ¿no? Claro. Si no tenemos nadie trabajando, pone nadie fabricando carbón. Si no hay nadie fabricando carbón, al final pasan fríos esta gente. ¿Se podrán morir por el invierno? No creo, ¿no? Bueno, ya hemos mandado a alguien para que haga carbón. Entiendo que... Voy a tener que poner otra construcción de madera, ¿eh? Lo estoy viendo. Lo estoy viendo, gente. Vale. Se ha facturado el pago. Perfecto. Otro aserradero. Vale. Una pregunta. Espera. Vete a ritmo normal. ¿Dos? Venga. Para adentro. Una preguntita que tengo yo. Sí. Le damos aquí a terrenos. Y yo quisiera ampliar aquí. ¿Qué me cuesta? Mira. De hecho aquí pone peces, ruinas, depósito de piedra, árbol. Territorio. Piratas de cerdo. Ah, no. Piaras de cerdo. Depósito de piedra grande. Amigo. Amigo. ¿Puedo mover el mapa? Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea que vamos a ir a... Otros regalitos. 75 de verduras. Vale. Vamos, ponlo por ahí. Pero escúchame. Déjame que estoy yo aquí... A mi bola haciendo mis planes. Vale. Esto no se puede. O aquí no hay nada al menos que te dé nada. O es que está muy lejos y se lo otro pone en las colindantes. Sí, perfecto. Se lo otro pone en la colindante. Vale. O sea que a la hora de expandir hay que tener cuidado. ¿Estas son las piratas de cerdos? Sí. Piaras de cerdos. Ya le doy yo piratas antes. Vale, gente. Vamos a ver. De momento voy a dejarlo por aquí. Esto me cuesta 100 monedas. Que te digo una cosa. Ahora mismo tengo 100 monedas. O sea que si quisiéramos podríamos ampliar ya. A ver. Creo que este juego al principio es un poquito lento. Pero yo creo que en un futuro va a dar un poco de juego. Sobre todo cuando empecemos a construir cosas con los reinos vecinos. Ahí vamos a tener bastante más juego. Así que lo que voy a hacer es grabar un par o tres capitulillos de esto. A ver qué tal. Si veo que me anima la cosa y se pone mejor. Seguiré adelante. Porque ahora al principio la verdad es que es un poquito flojo. Es un poquito flojo. No pasa mucho. Construcción. De estar de chill. Con calmita. Con calmita. Así que es un juego para disfrutar de momento. Y en el próximo capitulillo ya os digo. Voy a poner lo de la mensajería. Que no me acuerdo cuál. Esto era ¿no? Sí. El gremio de mensajeros. Y a partir de aquí se viene. Así que voy a agarrar un poquito. Porque el próximo capitulillo vamos a ver si la liamos un poquito y animamos esto. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos con más. Adiós. Chao.